Compañeros, no olviden los siguientes TIC. TIC número 1, uso permanente, adecuado y correcto del elemento de protección personal tipo tapabocas. TIC número 2, lavado frecuente o desinfección de las manos. TIC número 3, distanciamiento y protección social. TIC número 4, reporte en su EPS para actualización de datos, para priorización de vacunas. TIC número 5, cuidar los adultos mayores y los menores de edad. No olviden que somos Electro Huila, transmitimos buena energía y buena salud.